Música 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 Miguel de la Delta Control y el tronino Música La destrucción Il s'agit aujourd'hui d'arrêter de bandits que raroche el país desde hace años. Géna y Magonet. Cuando se juegue el momento oportuno, lo voy a hacer. ¿Quién sí? Voy a un. Yo le voy a un chapeau y voy a pasar mi mano en mis cheveux. ¿Aussitó, voy a lanzar el supezo por detrás. Sí, dos por Géna, dos por Magonet. ¿Cierto? Y lo retienden solidamente para que no se pierdan de sus manos. Y de todo. En mi ceintura, hay 63 coronas de francs. Y de mi búsqueda, hay 8 piezas de bain franc, 1 louis double y 20 louis simples. ¿Ale autoradio? Ah, y a también unos euros, pero yo les hechicé, porque yo no sé qué así. Yo, voy a por más de 10.000 francs en mi caché. Si tú me lo crees, nos quitaron de pronto el país. Esta vida de brigandaje comence a pesé. Oui, en plus, es devenida imposible, esta vida. Partú, ¿on nos conoce? ¿Nos somos traqués como fêtes sauvages? ¿Dónde está? ¿On se rapproche? T'en fais pas. En mettant la frontière entre nous et la police, nous serons en surethènes. Et on croira ce qu'on a cru de Noël Boyou qu'il est mort tombé dans un que précipice ou dévoré par des loups. Mais maintenant, plus un mot. Cabaret de Dieu. Oui. Cabaret de Dieu. Arrive. Arrive. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot. ¡Ey! ¡Láche de nosotros! ¡Maldreux! 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 ¡Maldreux!